Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a My Summer Car Y estamos a lunes, pasé todo el domingo, vale, todo el resto del domingo, pues off camera Intentando pues que la batería, recordad que la batería se nos descargó al intentar encender el coche sin gasolina, vale Soy así de inteligente y la pusimos cargando, vale, entonces ya veis como está, de momento aún le queda, vale Hasta llegar al cero yo no voy a dejar que pase, o sea, no voy a arrancar el coche, pero hoy creo que lo vamos a intentar Vamos a ver si con la batería completa podemos arrancarlo de una vez, vale Entonces pasé todo el día y me fui para matar el tiempo, pues me ordené un poco las cosas de aquí Veis que está todo más ordenado, tenemos la moto ya puesta bien, tenemos cosas ordenadas del garaje Me ordené las cosas de la cocina, van a ver aquí, veis, puse todo esto bien bonito Bueno, a ver, que es que es lo que tengo que hacer básicamente, tenerlo todo un poco organizado Y también algo muy importante es que me fui al vertedero, vale, me fui al vertedero para matar tiempo Dije, hostias, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a ir a buscar el sofá Tenemos el sofá aquí para dormir donde queramos, cuando queramos, vale, ya lo tendremos aquí puesto, ok ¿Qué más? Ya está, solo hice esto para hacer tiempo básicamente Entonces, hoy lunes, como aún no está cargada la batería, lo que vamos a hacer va a ser ir a buscar si podemos el... No sé si el cambio de marchas me gustaría, pero no sé dónde está el Satsuma El tacómetro, a ver si está en el mismo sitio donde yo recuerdo que estaba Y con la misma, a ver si tenemos suerte, encontramos las llantas, vale, porque las llantas las perdí Perdí las tres que me... o sea, las otras tres las perdí Vale, ¿y de qué más, qué más, qué más? Bueno, tenemos lo de la pintura, vamos a ponernos a tope Vamos a beber un poco de cerveza, bueno, no sé cuánto tenemos de comida Pero bueno, yo creo que voy a beber... estas cervezas me las llevaré Por cierto, me habéis dicho... bueno, dar la bienvenida a André, vale, al canal De verdad, me alegro un montón que gracias a este juego pues te hayas unido a la familia Bienvenido y espero que sigas aquí por mucho tiempo Y me habéis dicho también lo del borracho Que lo lleve más veces, que me cuenta algo Sí, ya sé, si he jugado a Meshmer 4 cuatro veces, lo sé Sé que hay que ir a buscarlo varias veces para que pase algo Por eso, para la gente que no conozca el juego no lo digo, pero sé lo que pasa ¿Ok? Pero bueno, igualmente gracias Y también me habéis dicho si podía publicar los Meshmer 4 los sábados como forma fija Es imposible, tío, es imposible, yo por mi tiempo lo tengo el canal Con todo lo que estoy subiendo lo tengo de tal forma organizado que solo puedo hacerlo así Para ello tener tiempo para mí también ¿Vale? Porque si no, si me... si me pongo solamente los sábados tal... No, tío, necesito tener una organización, ¿vale? Ya te lo contesté, pero bueno Se nota que os gusta la serie Yo, joder, lo aplaudo, por cierto Gasolina tengo muy poca, ¿eh? Vamos a tener que ir al pueblo, tío, a poner tal vez, ¿no? No sé Eh... bueno, mientras se... se calienta esto Vamos a... vamos a... O sea, Meshmer se calienta, Meshmer se carga la batería Vamos a ir a... a buscar esto Y a ver si al volver ya está lleno Venga, vamos para allá Vamos a quitar el freno No sé si ir a buscar gasolina ahora O luego Vamos a buscar gas... o sea, a poner gasolina Venga, va, vamos a aprovecharlo Y de paso, pues pasaremos por la zona del... del caminito Miraremos a ver si encuentro el tacómetro Y la rejilla Lo que el Satsuma ese, donde se puede encontrar el cambio de marchas No tengo ni idea, no tengo ni idea, eh La verdad Hostias, tú, cuidado Cuidado que te atropello, loco Uff, madre mía, tú Vale, aquí a la mínima te la pueden liar, eh O sea, no te das cuenta Te chocas, lo matas y ya estás en la cárcel Vale, a ver Vamos a ir por la vía Ahora es cuando viene el tren ¿Viene o no viene? Bueno, aquí no hay problema El problema es... ¡Hostias! Está viniendo por detrás, tú ¡Corre! ¡Corre, corre! No sabía que venía desde ahí también No sé si voy más rápido, eh Del tren ¡Wow, wow, wow, wow! Bueno, pues ahora ya me espero, tío Vale, el tacómetro Si no me equivoco ¿Veis esto de aquí a la derecha? Hay una pista de tierra Pues hay que meterse dentro No sé por dónde exactamente Hay una entrada No sé si es por aquí o dónde es, tío A ver Ah, vale, bueno, no Era más adelante Bueno, da igual Antes No sé si estará ahora mismo Bueno, tú, what the fuck Joder, tú Cómo le encanta hacer tonuts con la furgo, eh A ver, tenéis que ir por esta zona Esto es una pista de tierra Para probar el coche vuestro, eh Tenéis que ir por aquí Y esto estaba por Por los alrededores de De la pista Sobre todo en esta zona A ver Creo que estaba por esta Vamos a mirar por aquí Vamos a dejar en la furgoneta aquí Vamos a dejarla ya preparada para irse Porque la gasolina, vamos Telita, eh Espera, esto lo voy a frenar No vaya a ser que se me vaya Y... Y venga Sal A ver Esto en teoría estaba por aquí antes Pero claro Como me cambian las cosas de sitio A lo mejor Ya no está Por aquí Ah Pues esto está Pues entonces, tío ¿Dónde está el cambio de marchas? Vamos a tener que volver a mirar Ahora que me acuerdo Me pareció ver un coche cerca Pero no sé si lo puse al final del vídeo Cerca de la roca aquella Donde yo me paré Para... Para ver si estaba el cambio de marchas Al lado de la roca ¿Os acordáis? Me pareció ver un coche abandonado Pero no me fijé bien Si había un cambio de marchas Vamos a hacer una cosa Mientras se carga la batería Vamos a guardarnos esto Nos vamos al pueblo Vamos a poner gasofa Y pasaremos por arriba O sea, nos tocará ruta, eh Y volveremos a mirar El coche este Que no puse en el vídeo Y lo... Lo vamos a ver hoy A ver si lo miré bien A lo mejor no lo miré bien Pero yo no recuerdo haber visto Ningún cambio de marchas Al final lo descarté Porque como no había nada No puse nada en el vídeo Pero... A lo mejor no miré bien Así que lo compramos de nuevo ¡Hostias, hostias, hostias! Muy bien, muy bien De puta madre De puta madre De putísima madre Tío, esta furgoneta es una mierda, tío Te lo digo en serio, eh Es... Es el... Es de lo peor que te puedes encontrar, chaval Tú mira como... Como acabo de volcar, ¿sabes? A ver Vamos a intentarlo hacer así Si no, pues vamos a hacer la otra vía Joder, tío Es horroroso, tío Te lo juro Es horrible, tío Es horrible A ver A ver si ahora... ¡Ja, ja, ja! O peor ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puta desesperación! ¡Joder! ¿Y ahora qué? Bueno, ahora voy a tirar Tienes que tirar otra vez de cheatbox, tío De verdad Qué rabia me da esto, tío Te lo juro, eh A ver Tío, pero es que... ¿Por qué volca tan fácil? Es que no... No lo comprendo, tío ¡Hala! Ya está Ahora, venga Ahora va a hacer... Dejar de hacer el panoli Vamos a meternos aquí Vamos a hacer el ritual de meterse Entrar en modo conducción Salir Y ahora ya soy de nuevo alto Ya no soy enano Venga Y ahora poner todo esto, tío De verdad, macho Es que me jode la cantidad de tiempo que pierdo Cuando me pasa esto, tío Te lo juro, eh Es que, de verdad ¡Quédate ahí, coño! De verdad No hay capítulo, tío Que no vuelque la furgo, eh De verdad Parece que me paguen para ello Te lo juro Hostias, tú Bueno, a ver Tenemos todo Vale, sí Parece ser que sí No quiero perder las cosas Como las llantas, eh No quiero perder nada, tío ¡Oh, my gosh! ¿Cómo? Es que, de verdad Me... Cómo me cabrea el juego a veces, eh Me pone histérico Además, es que Tan realista para el puto coche Y tan poco realista para según qué cosa, ¿sabes? Vamos a poner esto Total, para intentar evitarme un choque Al final he acabado volcando Para que veáis, eh Cómo son las cosas Bueno, llegamos Vamos a poner gasolina Vamos a poner gasolina Porque tengo las dos Los dos barriles aquí Tanto el de diésel Como el de gasofa Lo voy a rellenarlos todos Ya que estoy aquí, tío Lo vamos a hacer ¿Ok? Sí, tío Porque así ya tendremos todo lo que es Los combustibles puestos y todo Y ya no solo la furgoneta Sino como repuesto Y demás What the fuck Y demás Vamos a pillar esto También Y lo quitaremos A ver Venga Bueno, tú ¿A cuánto está la gasofa? Hostia, carísima Como siempre Y bueno, de esta manera Si pillamos también el de Si rellenamos el de El de gasolina también Tendremos por si acaso Pasa algo Y llegamos a casa Y nos damos la sorpresa De que no hay ¿Vale? Porque yo qué sé, tío Eso de que de repente No hubiese gasolina Yo no lo entiendo, tío Hola Espérate Esto está lleno, supongo ¿No? No se habrá volcado Voy a, voy a Voy a comprobarlo Porque este juego es un hijo de puta Vale, está a tope Pues entonces, claro Digo Eso que desapareciese la gasolina Era muy raro Eh Porque yo sé seguro O sea, sé Sé que puse A lo mejor yo Al aflojar alguna historia O alguna movida Pues se fue toda la verga Y entonces, claro No me enteré de eso Y ya está Pero yo sé que puse Sé que puse gasofa Tío, qué coño haces Vale ¿Sabes? Entonces, pero bueno Para asegurarnos Además que el depósito Está a la mitad Del Satsuma Así ya que estoy Pues Pues lo rellenamos Si está a la mitad Pues lo rellenamos Y lo rellenamos del todo Ya, ya que estamos Bueno, a ver cuánto nos clave Este payaso, tío No sé si pillarme leche también Porque tampoco quiero ir ¿Cuánto es? Doscientos y pico Vale, voy a pillarte todo esto Y me lo voy a beber aquí ¡Oh, mira! ¡Ey! ¿Repone de poco a poco ahora? ¿Qué coño? Por cierto Voy a pillarme cosas de estas también Me voy a pillar todo esto Pero repone De poco en poco, tío De poco en poco, tío Vale, bueno Vamos allá A ver Vale, no, no No quería hacer esto, tío Es que la leche ¿Dónde está? Me la ha dejado dentro Bueno, vale A ver Vamos a dejar esto por aquí Y voy a guardar partida Pero no sé si la bolsa se abría Creo que no Ahora esto lo corrigieron Voy a guardar No voy a hacer Bueno, vamos a ver A ver si Si realmente En ese coche Abandonado Puede estar el cambio de marchas Porque sí que estaba en un Leí que estaba en un Satsuma Pero el Satsuma No sé dónde está Pero el coche que vi Que no estaba incluido en el vídeo Era Parecía un Satsuma Por lo tanto Pero no vi nada A lo mejor no hay nada Pero yo qué sé Vamos a probarlo Si no me quedará con la dueña Así pues A ver si cuando llego a casa Tengo una sorpresa Vale, aquí estaban las llantas Ahí está el coche ¿Veis? Bueno, ahora lo veréis Mejor Aquí está el coche este A ver, vamos a dejarlo No sé si es un Satsuma esto Pero Este es el coche que yo vi Y no vi nada De hecho es que esto No es un Satsuma, tío Claro Esto no es un Satsuma Esto no es un Satsuma, tío Este es otro Pues entonces ¿Dónde debe estar el Satsuma, tío? El Satsuma a lo mejor está ahora Porque este estaba dentro De un cobertizo A ver si ahora Este está fuera Y está dentro de un cobertizo, tío Podría ser Por poder ser Podría Creo que por aquí había un cobertizo No sé dónde Pero cerca Creo que es al Al bajar de esta Justo antes de la mansión A ver Justo antes de la mansión Creo que por aquí a la izquierda, ¿no? No sé, tío Hay un fardo de ¿Era aquí? Espérate un segundo Esperad un segundo Que creo que ¡Hostias! Vale A ver Puede que sea No Había un No sé dónde era Pues no No es aquí, tío Aquí simplemente hay Una llanura Y un puto Eh, no, tío De estos Pues no es dónde era Va, da igual, tío Tampoco vayamos ahora aquí A hacer el drama Ya lo encontraremos, tío Ahora me voy para casa, tío Que tengo cosas más importantes Y Con calma ya buscaremos esto Ahora no voy a pasarme aquí media hora Para buscar un cobertizo ¿Ok? Vamos a ponernos esto Bueno, a ver Había uno Había uno Creo También cerca del mecánico Pero ahí no sé si había algo Creo que no ¿Lo ha matado? No No, 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 no No, no, no Tío, de verdad Siempre la misma puta subida Cabrón Está vivo, ¿no? No, no ¡Hostias! Espérate Está vivo, ¿no? No me jodas, eh ¿Estás vivo, tío? Menos mal, tío Que no me lo he cargado Menos mal que no me lo he cargado ¿Qué hace esto fuera? Madre mía, tío De verdad Siempre tiene que aparecer Cuando no tengo puta visibilidad La madre que lo parió, tío Qué asco de pavo, eh De verdad Si no fuera porque me voy a presión Te mataría diez veces Vale, tenemos aquí Peña Asentada en el En el porche Esto significa que Cuando lleguemos a casa Llamarán Probablemente para el tema De las fosas ¿Se acordáis que también Empezaron a llamarnos? Pues eso Entonces Las fosas Está bien porque Pero claro Primero, primero Esto ya lo haremos Cuando estén todas ¿Vale? Primero me gustaría hacer Lo Lo que Hay que hacer Que es encender el puto coche De una puta vez Bueno, a ver Vamos a ver Como siempre ¿Qué hacemos? Vamos a revisar el correo A ver si hay algo Wow Creo que ya lo miré Pero Por si acaso Oh Pues mira Timofónica Madre mía, tío No paro de pagar Y el dinero va bajando Y yo sin currar nada ¿Sabes? Brutal, tío Bueno, claro Si no curras El dinero baja Está claro Pero ahora estoy muy centrado En el tema del coche, tío A ver si podemos arrancar Y yo qué sé, tío Ahora nos llamará el teléfono Probablemente Esto lo dejaremos por aquí Sí Vamos a dejar así Ok Y a ver Pon el freno Pon esto Y esto lo tiraremos por ahí Y esto también Vale ¿Qué más teníamos? Bueno, los bidones Todo esto Sí Vamos a pillar todo esto Las cervezas también Fuera Bueno, las cervezas se podrían quedar aquí realmente Por si vamos a pillarlo Bueno, esto Si vamos a hacer el trabajo del heno Vamos a dejarlo aquí Esto ¿Ok? Porque el trabajo del heno Es estresante Necesito beber Vale Y esto aquí Ya está Tenemos Ey, el tacómetro Tiene que estar por aquí Vale Qué susto, tío Yo pensaba ya que me había Lo había perdido, tío Te lo juro Joder Esto lo vamos a dejar así Bien Bueno, bien Esto Esto no es bien A ver, ponlo normal No, porque esto Te puede pasar factura Tío, ahora que veo los frascos De 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 estos vacíos, tío A ver si Teimo esta puta semana repone Ya una vez Porque Llevo dos semanas Sin poder fabricar alcohol ¿Sabes? Y esto es una fuente de De dinero muy importante, tío No sé qué coño hace Que no me pone zumos Ni nada Ni azúcar Ni Ni movidas, tío ¿Sabes? Me da mucha rabia esto, tío Me da mucha rabia Loco A ver cómo está esto Joder, tío ¿Qué dices? Uy Aún no Aún no, tío Dios santo, tío ¿Pero cuánto tarda? A lo mejor mañana por la mañana, ¿no? Eso espero, tío Porque si no Voy a desesperar Te lo juro, ¿eh? Vale Vamos a poner la rejilla Y el cuantarevoluciones Ok Primero hay que desatornillar esto Que no recuerdo cuál era Pero ahora vamos a ir mirando Creo que era Bueno, vamos a empezar desde cero Y vamos a ir subiendo Vale, quitamos esto Esta está guapa también, ¿eh? Pero A ver esta Satsuma GT, tío Mola muy Ey, no te vayas fuera, ¿eh? Satsuma GT mola más Ahí está, tío Claro que sí Luego esto lo pintas de verde ya Y quedará Niquelado Vale Y ahora Bueno, esto lo dejaremos por Lo dejamos aquí Aquí mismo Para que no moleste Oye, ¿qué le pasa a esto? Vale Y ahora vamos a tener que desatornillar El reloj del coche Porque ahí es donde va a ir El cuantarevoluciones El reloj Lo que No sé Cuál es el que Ah, vale Está aquí, ¿no? Sí, son estos Vale Fuera esto Y fuera esto ¿Se quita o no? ¿Por qué no se quita? ¿Cojones? Ah, no Espera ¿Cómo quito esto, tío? ¿Por qué me pones salpicadero? Quiero sacar esto ¿No puedo sacar esto? ¿Qué cojones? Entiendo No entiendo ¿Por qué no me dejas sacarlo, tío? ¿Qué cojones? Pasa, tío Que no puedo ¿O es que me falta otro? Está todo sacado completamente No entiendo nada, tío ¿Qué coño? ¿Por qué no puedo sacar esto? Tendré que sacar el salpicadero entero No me lo puedo creer No, 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 no Esto no No puede ser No puede ser No puede ser Tío, me voy a duchar Estoy hasta la polla Espera Espera ¿Qué es esto? Esto está Me acabo de dar cuenta De que esto le falta atornillar Cojones, tío Cojones, tío ¿Qué dices? Madre mía, tío Pues no sé sacar el reloj, tío He estado mirando Cuántos Cuántos tornillos Joder, flipa, tú Flipa, ¿eh? Flipa lo que me había dejado de atornillar, chaval Te puedes cagar No sé ni lo que es eso, tío Vale, a ver ¿Cómo quito esto, tío? ¿Cómo quito esta mierda? Nada, tío Voy a tener que desmontar Todo el puto salpicadero No sé Me da a mí que voy a tener que quitarlo todo, tío Vale, pues nada Vamos a probarlo Vamos a quitarlo todo Por suerte me parece que los cables no se pierden Los cables no se pierden ¿Vale? O sea, no No os preocupéis porque los cables se mantienen Me parece O al menos hacía esto antes Vale Vamos a ver si ahora con esto Puedo sacar esta mierda, tío Pero ¿por qué no? ¿Por qué no me deja? Es increíble esto, tío ¡Ah, vale! Joder, no te lo pierdas, pavo Hostia, tío A ver, ¿dónde está el... ¿Dónde está ahora el tacómetro? ¿Dónde está? ¿Dónde lo he puesto, tío? Que soy un desastre, tío, macho De verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está el tacómetro, tío? ¡Ay, my God! A ver A ver, a ver ¡Ah, ya está! Ahora me ha acordado Está aquí dentro del coche Sé que soy Soy lo puto peor A ver A ver Venga Vamos a poner esto, tío A ver Esto se pone Es que se tiene... El jodido es que tienes que ponerlo con el salpicadero fuera, tío A ver, tiene sentido Porque realmente lo tienes que poner con... No lo puedes poner si está instalado Porque no tienes por donde... Claro O sea, en cierta manera lo entiendo Pero me... Joder A ver Aquí tenemos Dos de estos que son pequeños, me parece Bueno, a ver Primero que todo, antes de poner nada Vamos a... Creo que es este ¿Verdad? No lo sé Vamos a probar Encuentra... Ah, es el 7 Que me lo pone ahí al lado Y aún no lo sé A ver Este Este Vale, perfecto Ahora interpreto yo Ok Que todo estará bien conectado Interpreto yo Vuelvo a decir Vale 6 y 10 6 Este es Y el 10 El de dentro del salpicadero El del dentro de la guantera Vale Vale Perfecto Vale, entonces Vale, algo falla Ah, bueno A lo mejor si la batería no está conectada No se me ve el nivel de fuel De todas formas Voy a comprobarlo Intentando Poner de nuevo aquí fuel Porque si no hay fuel Esto es que algo pasa con O una de dos O está bug O tengo una fuga ¿Sabéis? Si está a la mitad Es correcto Si está vacío Ahí Vale, está a la mitad Bien, bien, bien No tengo fugas Ni está bug El problema El problema es que Claro, la batería Falta conectarla Para que me indique El nivel de fuel Vamos a acabar de rellenarlo todo Ya que estoy Ok Muy bien Pues venga Vamos a tapar esto Voy a comer algo, tío Que si no me voy a morir aquí de hambre Trabajando en el coche ¿Sabes? Y esperemos que no pase nada Ya tenemos esto instalado Madre mía, tú Espérate Esto tal vez Vaya a... Bueno, lo voy a abrir Y lo voy a colocar bien todo aquí dentro Madre mía, tú ¿Qué cojones? Una pizza no me llena Ni media barra ¿Pero qué cojones es esto, tú? O sea, me acabo de comer dos pizzas Y aún tengo un poquito de hambre Pues ahora voy a beber un testo de leche Y a tomar por saco, tío Vaya, te las dos pizzas y una leche para cenar Flipa Flipa, colega Bueno Pues nada Vamos a colocarnos todo esto Y nos iremos a descansar ya, creo Eso sí No sé si volver a ir a por el borracho Bueno, a ver, podríamos Por poder, podríamos Yo creo que podríamos Lo que no sé si nos va a llamar hoy Bueno, a ver Venga, vamos a descansar Vamos a encendernos esto Y dejamos el teléfono encendido ¿Vale? Para ver si nos llama Ay, ay, ay Y si nos llama, pues iremos Es lo que hay ¿Qué pesado, tío? ¿Qué es? Oh my goodness Bueno, venga, va A ver si era por el Joder Pues no me lo pensaba Pues nada Lo vamos a hacer ipso facto Vamos a hacerlo ipso facto A ver ¿Esto cómo está? Esto no baja, tío O sea, no para de cargar No sé Al final Vamos a hacer una cosa Vamos a buscar al borracho Y al volver lo probaré Si no funciona Pues, o sea Si Bueno, lo voy a probar Ya está ¿Vale? Voy a quitar esto Espérate A ver si me voy a perder No, no, no me voy a perder Porque se ve un poquito Iba a cerrar esto Porque no quiero gastar Tanta luz Vale Y vamos a buscarlo ¿Vale? Y a ver si al volver Pues aunque no haya La carga entera Pues yo qué sé, tío Pero, joder Es que quiero verlo Tenemos el coche ready ya, eh Bueno Menos parece Porque también Me lo pensaba yo Hostia No veo nada, tío Cojones Y No, no, no Quita, quita, quita Y había dos tornillos Sin apretar O sea que Tócate los cojones Muy bien Se me acaba de calar Esta furgo ¿En serio? What the fuck Se me acaba de calar La furgo Ah, que se te puede calar Curioso Curioso cuanto menos ¿Qué hora es? No A ver No vayamos a hacer chorradas Tío Que no estamos en medio del día Estamos en medio de la puta noche Y si vuelco Es una putada ¿Vale? Así que mucho ojo Ey Cojones ¿Qué es esto? Momento Una llanta aquí Bueno Ya tenemos dos Tira, tira, tira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero, pero ¿Qué coño hace? ¿No hay más por aquí? ¿Qué mierda hace esto aquí, tío? O sea, de verdad Yo no lo entiendo A ver ¿Dónde está? Aquí La hostia, tío Solo quedan dos ya para encontrar Hola ¿Quieres salir de...? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Como se raya a veces el tema este A ver Dame esto ¡Eh! Cuidado, no me atropelles Ya solo nos quedan dos, tú Bueno, esperemos ir tranquilos, tío Porque esta Con esta furgoneta, macho Parece que no Pero se te puede liar muchísimo, eh Se te puede liar muy mucho Madre mía No sé si con esto, tío Que veré un poco por aquí Venga Vámonos Y ahora sin volcar a poder ser Gracias ¡Uh! Si el coche arranca Después de todo lo que lo hemos hecho Y todo Se arranca bien Prometido que en el próximo día Empezamos el trabajo de Leno Porque me habéis demostrado Con vuestros likes y vuestros comentarios Mucho amor Como os dije Quiero ver muchos likes Y los quiero seguir viendo, eh Eh, para hacer el trabajo de Leno Pues ahí lo voy a hacer Que conste que el trabajo de Leno Lo voy a hacer por vosotros No lo voy a hacer por mí Porque yo lo único que gano es Malestar ¿Vale? Eh, va mi salud mental en ello ¿Ok? Pero vamos a hacerlo Vamos a empezarlo En el vídeo que viene Si el coche arranca Obviamente si no arranca Pues tendremos que mirar primero Que ocurre Porque si no ya no lo entiendo Yo creo que si que tiene que arrancar Ahora con la batería full Tío, que llevo desde domingo Todo el lunes cargando ¿Sabes? Y parte Bueno, el martes Parte del martes Tiene que poder cargar, tío Ahí Encender, tío Si no, no lo sé Entonces si no arranca Podríamos mirar Con el mod este que os digo A ver que ocurre, tío Porque Pero yo creo que si que va a arrancar, eh Yo tengo fe en que va a arrancar Ahora, mi fe a veces Es un poco de Como decimos aquí Un poco Bastante barata A veces Pero bueno No hay que perderla nunca ¿Eh? ¿Cojones? Bueno Ya nos falta una solo ¿Pero qué coño dices, tío? ¿Pero qué coño dices? ¿Pero por qué? A ver ¿Por qué está aquí? ¿Y la otra allí? Cuidado ¿Por qué está aquí y la otra allí? Macho ¿No las podía perder todas las a la vez? Es que no sé, tío No lo sé Voy a ponerlas aquí delante Ah, espérate ¿Dónde está la otra ahí? Sí Vale Bueno, tenemos dos Nos falta una Quedas a ver dónde estará Pero a lo mejor está Pero como no la vi Si he ido al pueblo antes, ¿no? Mira, voy a ponerme esto Ah, no Pero no he ido por aquí He ido por dentro Claro, por el camino de aquí Amigo Hostia Mira, pues Solo falta una Pero bueno Con tres no hacemos nada Necesitamos la última Vamos a ver si está nuestro compañero Que seguramente que sí A ver qué nos cuenta hoy A ver qué penurias nos cuenta Porque macho No está teniendo una vida fácil, ¿eh? No está teniendo una vida fácil ¿Qué pasa, compañero? Buenos días Ahora me dirá buenas tardes Aquí estoy De nuevo ¿Entras o te entro? Ahí está ¿Qué pasa, compañero? Vale, va A ver qué me cuentas A ver qué me cuentas Si es que me cuentas algo Madre mía Como comen la reja Para mí que dicen más cosas Que solo esto Pero bueno La traducción es como es Ya está Solo dice esto, tío Antes me decía Un poco más de cosas, tío Bueno Supongo que es a medida Que vas a ir buscándolo A ver cuánto nos da hoy Apuestas Venga, va Yo digo que me da Como es la segunda vez La primera nos dio 150 pavos Esta vez puede ser Que nos dé No, 300 sería demasiado pedir, ¿no? 250 Bueno, va Me la voy a jugar Voy a decir 300 pavos Me la juego Hostia, tío Me acabo de liar La he liado Porque quería mirar A ver si había Yo estaba haciendo esto Estaba haciendo esto ¿Vale? Para quitarme estrés Y con el control Lo que haces Es mirar más para adelante ¿Vale? Como veis Ok, hacéis zoom Y yo estaba mirando Pues a ver si Si realmente Veía controles Y claro ¿Qué pasa? Al juntar la control Control N Tengo el noclip este Que es para volar ¿Vale? Haces así Y vuelas ¿Vale? Y luego lo quitas ¿Qué pasa? Pues que he generado Un accidente Brutal Si fuera por mí No hubiera cargado zona ¿Vale? Porque realmente Pues, hombre Pues muero Aparezco en el pueblo Me voy a buscar la furgoneta Donde sea El problema es que va con el borracho Y el borracho No sé si te lo puedes cargar Así que He decidido Hacerte un alt F4 Porque si no El juego te guarda Lo que pasa Es que claro La última vez que guardé Fue aquí Justo después de repostar Los dos bidones Y la furgoneta ¿Ok? Todo Todo Así que gente No os preocupéis Porque hoy Vamos a hacer lo que teníamos pensado hacer No os preocupéis Lo que pasa es que va a haber un corte aquí De tres pares de cojones A lo mejor Pues estamos a lunes Pues hasta el martes No nos vemos O el martes por la mañana Sí, tal vez Sí Sí Ok Pues no os preocupéis Para vosotros Sería Bueno gente Bueno gente Ya estamos aquí De nuevo Vale Llevo al borracho conmigo He hecho todo absolutamente He pillado las llantas He instalado Todo lo que es el Cuenta revoluciones He instalado la rejilla He comido Bueno Todo lo que hemos hecho Me están avanzando En serio Pero bueno Loco Que coño Pero mira 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 Vaya loco tú Todo lo que hemos hecho Desde el momento Bueno La parte buena Es que toda la La parte esa What Toda la parte que hemos ido a buscar Eh El coche Y el Bueno todo esto Lo hemos hecho Cuando lo hemos hecho Al principio No sé cuando lo hemos hecho Creo que Que sí No Eh Hemos ido a buscar La tal a la piedra Y al coche este Que no era el Shatsuma Hemos ido buscando cobertizos Todo esto Al final me lo he ahorrado Porque como sé Como no hemos encontrado nada Pues me he vuelto por la carretera Y después He pillado Todas las llantas ¿Vale? Las dos llantas Ya las tengo en casa He instalado todo He colocado la compra Bueno todo lo que hemos hecho Y ahora ir al borracho Efectivamente Me ha vuelto a llamar Y ahora lo vamos a ver Volvamos al tema Apuestas Yo creo que Como ahora ha ido más pronto Yo no sé si va por el tema de Las veces que vas a buscarle No sé si es por el tema de De Si Tardas menos en ir No lo sé La cuestión es que yo Creo que ahora Sea por Las dos cosas Porque realmente es más pronto Que antes Son las Son las cuatro y pico Y ya lo tengo casi en casa Y Que es la segunda vez Creo que me va a pagar 300 pavos Me mantengo ¿Vale? Yo 300 Apuesto a 300 Vamos a ver A lo mejor me da 150 Como la primera vez Pero es que la primera vez Tardé tres horas en irlo a buscar ¿Sabes? Esta vez he tardado una hora y cuarto Tampoco es tanto ¿Sabes? Así que Rezad porque no he vuelto a guardar ¿Sabéis por qué no guardo? Porque tengo miedo De que si guardo Todo el tema de la carga de la batería Se reinicie Por lo tanto Lo he hecho sin guardar todo Del tirón otra vez Para ver si Si realmente Ahora Puedo encender Sin tener que guardar primero ¿Vale? Porque Bueno a ver Una vez instalada la batería A lo mejor sí ¿No? O no Podemos hacerlo Sin guardar Es que yo que sé Tío Es que este juego Es muy cabrón Tío A veces al guardar Te reinicia ciertas cosas Tío Y No mola Por cierto También he apretado los tornillos Del pedal Del freno Y todo esto ¿Vale? Que me había dejado No os preocupéis No os sufráis Lo he hecho todo He acabado de rellenar Todas las garrafas Todo esto Bueno no Esto ya lo habíamos hecho Antes de guardar Bueno loco Llegamos a tu casa A ver que me das ¿Qué me das? ¿Compi? Venga va Ya puedes bajar Una escasa compensación Pior que el otro día Oye tío Que te zurzan De verdad Que te zurzan mucho Tío 120 pavos Tío 120 pavos El otro día Me pagó 150 ¿No? Es el cabrón Pon el freno No vaya a ser Que haya Bugs Y cosas raras Y me voy a quitar esto Y ahora ha llegado La hora de la verdad Ha llegado La hora de la verdad No sé si guardar antes Tío Yo creo que no puede pasar nada No voy a guardar Por si acaso Tío Yo creo que no voy a guardar Por si acaso A ver Esto como está Esto no va a subir más Creo que a lo mejor no A lo mejor creo que el tope es este Vale Así que Nada Vamos a Vamos a quitarlo de aquí Y lo vamos a colocar A ver Pon esto aquí Perfecto Y ahora Venga Mira veis aquí están las llantas O sea Lo he hecho todo tío Me he pasado 20 minutos largos O 25 Haciendo todo otra vez Y bueno Es lo que hay Ok Vamos a hacer un guardado ahora Ahora sí Yo creo que ahora sí que vamos a hacer un guardado rápido Vale Porque si no Si pasa algo Si Si se me descarga la batería otra vez Quiero tener guardado primero antes Porque Yo que sé Tío No quiero volver a estar dos días cargando el tema este Vale Así que guardaremos La suerte está echada Y ahora veremos a ver qué tal La hora de la verdad A ver Tenemos todo ¿No? Tenemos combustible Tenemos todo Absolutamente A ver Vale Carga Carga bastante al tope Así que de momento nada Aceite Porque está al bajo Bajo del todo Combustible está A tope Bueno Si no me he dejado ningún tornillo Ninguna historia Vamos a intentar arrancarlo Si no Ya veremos a ver qué pasa Siempre pasa esto Vale Perfecto Vale Aceite se ha puesto bien No entiendo No entiendo tío No lo puto entiendo Entonces me he dejado algo de conectar Entonces me he dejado algo de conectar No sé qué puede ser No sé qué mierda puede ser Gente Ahora ya me cabrea Tío esto Va No Me he dejado algo Ahora ya no sé qué pasa tío Ahora ya no lo entiendo ¿Qué coño me he dejado? Vale Me ha tocado los cojones esto tío Vale a ver Estoy en el MSC de editor Que es para comprobar todo esto Entonces tenéis El Satsuma Report Que te pone exactamente A ver qué es lo que me he dejado De instalar Vale 3D3 3D3 4D3 Esto es La línea del Mira me he dejado tornillos tío Aquí Vale me he dejado esto Pero bueno Bumper front 2D2 2D2 1D1 2D2 2D2 El clock gauche Claro lo hemos quitado 6D6 La línea del embrague También me he dejado un tornillo Un 3D3 1D2 2D2 2D2 Distribuidor Ojo No he apretado esto Puede que sea esto el problema Y luego tenemos el DriveGear Me he dejado un tornillo tío Vale 5D5 1D1 2D2 1D1 Ah el distribuidor Será el distribuidor tío Será el distribuidor Este es el Grill EGT Que lo hemos instalado Este es el antiguo Todo lo demás está instalado Bueno Excepto este Ah no Marker Live Marker Left Esto bueno vale Si Esto no es importante Y luego Aquí me he dejado El Oil Pan Me he dejado Dos tornillos En el Oil Pan Todo lo demás Está bien 3D3 1D1 2D2 Steering Wheel Me he dejado Como veis Un montón de cosas Pero bueno Lo importante yo creo Que es el Para que arranque El Wheel GT Ah no Claro Estas son las ruedas GT que no las tengo Todas las demás Wheel Steel 3D4 3D4 Esto que es No tengo ni idea Tío Bueno A ver Wearing Battery Esto si Vale Esto es el cableado Parece ser que está todo bien Menos el Marker Left Que bueno Me da igual Y el Starter También está Atornillado Está bien conectado El Subbuffer Claro No lo tengo puesto El Wishbone Esto lo sé que es Pero bueno Lo tengo La historia El distribuidor El problema será esto Tenéis la opción de Repararlo aquí Pero no lo voy a hacer Voy a entrar en el juego Y voy a ver que ocurre Con el distribuidor Si el distribuidor Pues claro La corriente no se distribuye Y no puede encender Supongo Si no ya no lo sé Vale a ver Distribuidor El distribuidor era esto En serio me he dejado De atornillar esto Pero Hostia si Ah no pero esto es Vale a ver Tengo que Claro tío Me he dejado El El tornillo este Para atornillar A ver Se está Se está atornillando O no A ver un momento Vale Madre mía Tío Que cabeza Y era por esto Será por esto No hay nada más Vamos a volverlo a probar Ya hemos hecho bien De guardar Antes de la De cargar toda la batería O sea Antes de De encender tío Porque si no Tío me hubiera descargado Otra vez la batería Tío Vaya por dios Madre mía Tío Pareces el puto coche Del hombre cerdo Tío ¿Qué pasa ahora Loco? Madre mía Voy a tener que cambiar La starter Sonido maravilloso Sonido por Angelical Dios Por fin Por fin tío Por fin Loco Por fin Por fin No voy a dar una vuelta Pero Estoy contento Porque finalmente Hemos arrancado Era el puto distribuidor Que no estaba apretado Tío Pero bueno La gasolina También era un fallo O sea Si hubiera apretado esto Y la gasolina no hay También hubiera sido un fallo Pero Ya ha arrancado Gente Ya ha arrancado Ya tenemos el Satsuma Casi vivo Estará vivo del todo Cuando podemos verlo robar Poder notar sus ruedas En sus En estos caminos finlandeses Y estoy muy contento Gente Porque Finalmente Oh dios Tío No me lo puedo creer Tú Vamos el próximo día Vamos a acabar de Arreglar todos esos Esos Tornillos que falten Por apretar Porque realmente Ya Entonces Ya lo tendremos Bastante ready Faltará cambiar el starter Porque falla muchísimo Entonces Antes esto no fallaba Vale Pero parece ser que Mira Me llaman Será No tío No me deis esta mierda de misión Tío La de las salchichas De los cojones Tío Bueno En fin La historia es que Miraremos lo que nos acaba de falta Por apretar Vale Porque tal Y tenemos que cambiar el starter Y cambiar cosas que realmente nos fallen Vale Pero de momento El que falla es al arranque A veces Vale Así que bueno gente Lo dicho Voy a parar de grabar Que yo llevo por personalmente Dos horas y pico Vale Entre que he tenido que hacerlo todo y tal Y además es la hora de comer Así que me voy a comer ya Porque tengo un hambre que flipa Sin más gente Espero que hoy hayas pasado un rato divertido Entretenido Agradable Muchísimas gracias a todos Por estar un día más aquí en Finlandia Conmigo Por supuesto Si os ha gustado el vídeo Lo habéis demostrado Pero yo os lo pido otra vez Un buen like tío Para que me ponga contentísimo Ya no es por lo que se vea en Youtube Cuantos más likes Más contento me pongo Y el próximo día Continuaremos con esta historia Con el tema de Leno Que no me olvido Vale Vamos a hacerlo Pero primero vamos a tener que acabar De arreglar un poquito Lo que es el coche Más que invitadas Invitados estáis Gente el próximo día Un saludo gente Si os quiere Y hasta la próxima Chao Un saludo gente Gracias.